Bueno, y estamos en Vivo Flor, ya mismo nos está llamando la información desde la legislatura, porque allí está en la sala de presidencia, que es la oficina de Osvaldo Jaldo, el presidente de la Cámara, están reunidos, mira, el vicegobernador de Jujuy, aquí, está el vicegobernador de Salta también, está el vicegobernador Santiago del Estero, está el vicegobernador de, si no veo mal de La Rioja por aquí, son los vicegobernadores que forman parte del Parlamento del NOA, esta es la mesa ejecutiva, mira, esta es Regino Amado, que es presidente subrogante de la Cámara, forman parte de la mesa ejecutiva del Parlamento del NOA, con un tema a tratar que es excluyente, y es la necesidad de la prórroga de la ley de bioetanol. ¿Qué implica esto? Desde hace algunas semanas, todas las provincias del NOA y algunas del centro del país, vienen reclamando porque está pronta a caer la vigencia de una ley que promueve la generación de los alcoholes, los combustibles de origen vegetal, nuestro caña de azúcar, específicamente el bioetanol que proviene de la caña de azúcar. Esto generaría, por supuesto, un perjuicio, que se caigan esos beneficios, beneficios impositivos para la compra de maquinarias, para la inversión, en el precio, y todo lo que venimos mencionando en estos días también, generaría una catástrofe económica para el NOA, tal cual lo han expresado desde las distintas provincias. La legislatura de Tucumán ha aprobado esta semana una exhortación al gobierno nacional y al presidente específicamente, al Congreso de la Nación, para que apruebe la prórroga. El presidente lo puede hacer por decreto, el Congreso, bueno, prorrogando la ley, por supuesto, que está en vigencia hasta mayo, justo cuando tiene que comenzar la zafra azucarera. Por esta situación vienen en alerta entonces las autoridades de las distintas provincias del norte y también del centro que producen este tipo de combustibles, y esta reunión se debe a eso, es un gesto político en el contexto de un reclamo, reclamo que viene en paralelo, según se denuncia, de un lobby de las provincias petroleras, para que se ven, porque al caer esta ley se benefician, por supuesto, aquellas que producen combustibles derivados de fósiles. Un país dividido en dos, ¿no? En norte y sur. Claro. Básicamente, norte, centro y sur. Y que tiene que ver con la diversidad también de la producción de nuestro país. Bueno, rapidito nos vamos a los mensajes de la gente. Adriana Olivera nos pide que cambiemos. ¡Gracias! ¡Gracias!